Música Para preparar el relleno de estas empanadas vamos a hacer lo contrario que hacemos siempre primero pochábamos la verdura y luego hacíamos el relleno en esta ocasión como son de carne primero vamos a dorar bien la carne y luego haremos el pochado de las verduras como podéis ver el aceite está bien caliente así que vamos a añadirle la carne picada cuando veáis que la carne ha quedado suelta la tendremos lista así que vamos a reservarla ahora pondremos un poco de aceite en la sartén y añadiremos la cebolla y recordad la vamos a pochar a fuego suave con un poquito de sal mirad yo he dejado la cebolla a fuego medio una media hora así es como tiene que quedaros casi transparente ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo cogemos nuestra carne y le añadiremos la cebolla ahora le añadiremos medio bote de salsa de queso cabrales yo voy a utilizar la de salsa asturiana porque me gusta bastante yo os digo medio bote más o menos y ahora vamos a remover bien toda la mezcla muy bien y mirad como os tiene que quedar ahora vamos a dejarla enfriar y haremos las empanadas como el otro día os enseñé a hacer una empanada de una forma hoy quiero enseñarnos a preparar esta forma de empanada para ello tendremos nuestro disco de masa y le vamos a poner una cucharada de relleno tener cuidado de no echar mucho relleno porque puede ser que se salga una cantidad así será más que de sobra os tienen que pegar bien todos los bordes sin que el relleno se pegue a nuestra masa porque luego al cerrarla puede ser que se salga y una vez que la tengáis así vamos a empezar a cerrar una esquina y luego vamos a seguir con la misma forma hasta que terminemos toda la empanada y aquí al final lo meteremos para adentro y mirad así vamos a hacer todas las empanadas mirad ya tengo todas las empanadas preparadas ¿qué os parecen? ¿os gustan? pues mirad siempre os digo que hay que pintarlas con una mezcla de yema y leche es una yema y la misma cantidad de leche ahora lo batiremos y las pintaremos mientras estamos precalentando el horno a 180-190 grados ahora con un pincel las pintaremos y ahora cuando están pintadas de huevo si queréis podéis añadirle unas semillas por encima me voy a dejar unas buenas pipas y otras sin pipas ya tengo el horno caliente así que vamos a meterla de 20 a 25 minutos y mirad aquí tengo el resultado de las que no están con las semillas para saber que están bien cerradas cuando las hagamos en el horno mirad como se hinchan y cogen un color homogéneo por sus dos partes así que espero que os haya gustado el vídeo y recordad si os gustó el vídeo darle al like y si no estoy suscritos al canal suscribiros que ayudáis un montón nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo amigos amigos adiós y y Gracias. Gracias.